Muy bien, nos encontramos en esta mañana con el señor Hugo Becerra, que tiene una invitación para hacernos, obviamente, para este fin de semana, ¿verdad? Hola, sí, buen día a todos los televidentes. Sí, la invitación es para este fin de semana en el Club Sport. Una peña a realizarse con todos los artistas locales, a excepción de uno, que es de... los chicos son de Capitán Sarmiento. Hugo, contanos, ¿se va a realizar dónde y a partir de qué hora? Y la peña va a ser en la sede del Club Sport a partir de las 21.30 a 22 horas, más o menos. 22 horas es cuando realmente va a empezar la peña. ¿Cómo pueden hacer para obtener sus entradas? Bueno, nosotros estamos vendiendo... ya hay un par de entradas vendidas anticipadas, que la tienen las chicas del ballet, tienen un par de entradas ellos para vender. El ballet es Tierra Adentro, que es Camila Bolinaga, que tiene un par de entradas para vender. Y después los chicos que van a actuar esa noche también tienen entradas para vender. Yo tengo entradas para vender, después te dejo mi número o cualquier cosa. Y en un negocio de la Mitre, en un negocio de materiales, donde también está Martín Díaz, que él tiene entradas para vender. Hugo, contanos, esta peña, ¿ya has hecho otras presentaciones? Digo, porque luego de la pandemia los artistas se encontraron con que, bueno, no podían hacer, ¿no? Y estar con su público. ¿Ya te has presentado otras veces? Sí, sí, hemos estado así en un par de lados. Pero bueno, sí, la pandemia desgraciadamente nos cortó mucho y también es como que frenó a la gente. Y bueno, estamos como queriendo de nuevo que de nuevo empiece a trascender el tema del folclore, porque realmente hay mucha gente que le gusta y por ahí no tiene lugares donde ir. Así que, bueno, nosotros vamos a tratar de colaborar con este granito de arena para que la gente que no tiene donde ir el sábado trate de aprovechar y pasar un lindo momento. Exacto. Y seguramente los van a acompañar, porque justamente la gente se acerca mucho ahora, más que antes, pareciera, ¿no?, a los shows y a los lugares donde puede disfrutar de buena música a un buen momento. ¿Va a haber servicios de cantina? Sí, 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 volviendo al tema, sí, nosotros, la idea de nosotros es que haya algo para la gente como nosotros, grande, porque desgraciadamente no hay un espacio y cuando los espacios son cortitos así, está bueno aprovecharlo. Y el servicio de cantina, sí, los chicos de la Comisión de Fútbol de Espor, que también queremos agradecerle porque nos ha cedido lugar, ellos van a estar con el tema de cantina. Bueno, entonces están todos invitados, reiteranos, ¿para cuándo, qué hora y dónde? Bueno, sería el próximo sábado a las 21.30 horas, a 22 horas, en el club, en la sede del Club Espor, en la calle San Pablo. Y te voy a decir los chicos que van a actuar esa noche. Va a estar el ballet Tierra Adentro, con su directora Camila Bolinaga, que comprometió su presencia. Va a estar Herbie Diomedi, que es un chico nuevo, que a eso le apuntamos nosotros también, a que los chicos que vienen, que son nuevos y que vienen haciendo este tipo de música, apoyarlo y darle un espacio. Así que te decía Herbie Diomedi, Luis Rodríguez, que es uno de los chicos que ganó en La Voz. Y bueno, Vikingos, que es un grupo de tres sargentos, de Capitán Sarmiento, perdón, muy, muy bueno. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero nos han mandado un video y a través de eso lo llamamos, un bandoneón, es un muy, muy, muy buen grupo para bailar y para pasarla lindo y escuchar también. Y bueno, y nosotros. Y Hugo Becerra. Sí, bueno, yo ya me conoce todo el mundo, así que bueno, la idea es que la pasen lindo y agradecerle una vez más a ustedes que siempre han dado este espacio para difundir los eventos que hacemos nosotros. Muchísimas gracias a vos.